Agropecuaria Pueblo Bonito Agropecuaria Pueblo Bonito es distribuidor de la marca Corteva, uno de los principales proveedores a nivel mundial de la protección de cultivos. A continuación les dejo a la especialista para que dé más detalle acerca de sus nuevas tecnologías. Muchas gracias a nuestro distribuidor Pueblo Bonito, distribuidor autorizado Zona Zacatecas Agua, Aguascalientes. En esta ocasión nos encontramos en un cultivo de jitomate agrícola Acer, ubicada en Chaparrosa, Villa de Cos. Como Corteva nos hemos distinguido por ser uno de los principales proveedores en protección de cultivo. Contamos con herbicidas, fungicidas, insecticidas. A continuación el Inge José Manuel Salazar nos platicará un poco de la experiencia que tiene con los productos Corteva. Buenas tardes, agradecemos a la empresa Corteva por su tecnología que trae. Trabajo en la empresa Acer Produce de Conrené López. Mi nombre es José Manuel Salazar. Aquí en el cultivo de jitomate embarado hemos aplicado varios productos, por ejemplo el Lexal, que va para trips y para gusano, a una dosis de 300 mililitros por hectárea. También se ha aplicado Vidate L, que va por abajo a 6 litros por hectárea para nematodos. Otro producto muy bueno para cenicilla es Fontelis. Fontelis a una dosis de 1.5 litros por hectárea, trabaja muy bien para cenicilla y botritis. Y FIDATO, FIDATO es un producto muy bueno que trabaja para triosa, para mosca blanca y es una dosis de 300 mililitros y trabaja muy bien FIDATO. El cultivo va muy bien, sobre todo para control de gusano, cenicilla y para triosa y sobre todo nematodos abajo, trabaja muy bien los productos. Aquí como ven el cultivo está más sano acá arriba las cabezas, hemos tenido problemas acá abajo pero de bacteria, por problemas de clima, pero ya salió el cultivo adelante y sobre todo cenicilla, gusano, nematodos abajo y para triosa y mosca blanca estamos libres. FIDATO FIDATO Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.